Hola a todos y bienvenidos a Hyrule TV. Bienvenidos a un video de noticias en donde estaremos revisando las actualizaciones que ha sufrido el juego Hyrule Warriors Age of Calamity, la era del cataclismo. Recordemos que este juego ya está teniendo su primer ola del DLC, pero la primera actualización del juego fue el 20 de noviembre de 2020, la versión fue la 1.0.1, el primer día en que salió. Porque ahorita les voy a contar un chisme, pero un chisme real y oficial. ¿Qué cambios modificaron esa primera versión? Pues la recuperación parcial del corazón al derrotar a un enemigo, recuperación parcial del indicador de movimiento especial al derrotar a un enemigo, algunos cambios de vestuario repetidos que pudiesen resultar en inoperabilidad, etc. La segunda actualización, o sea la versión 1.1.0, fue el 25 de mayo ya de este año. ¿Por qué? Porque se agregó el soporte para el Expansion Pass, el DLC. No sé si ustedes recuerdan que a finales de mayo la Nintendo Switch les empezó a pedir que descargasen cuando ustedes jugaran el juego Hyrule Warriors, les pedí ahí una actualización. Pues bien, ahí fue porque se puso el soporte para el DLC y también corrigieron algunos errores. Por ejemplo, a mí sí me pasó, y esto es lo que les quiero comentar, que un personaje llegaba a un lugar donde no puedes ir o no puedes entrar y por ende ya no puedes continuar en el juego. A mí me pasó que, por ejemplo, entre una roca y una pared, por allí se quedaba atorado mi personaje mientras estaba dando algunos golpes y ya no me podía mover. No podía saltar porque estaba atrapado, aunque girase yo la palanca o el joystick, no podía salir de allí y tenía que reiniciar. Ese sí fue un error que me pasó fácil unas tres veces, era lo que les quería comentar. Y esa actualización, al parecer, en la versión 1.1.0, pues se erradicó el 25 de mayo. Además, hubo unas armas ahí vinculadas con los Amiibos que también se actualizaron. La siguiente actualización fue la que les comenté en una transmisión en vivo que tuvimos el 18 de junio. Esta fue ya la versión 1.2.0. Aquí les voy a contar el chisme. No sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, que estuvimos esperando el primer minuto del 18 de junio en la madrugada, en medianoche, para poder jugar el DLC, el tan esperado DLC de Age of Calamity. Y tú entrabas a jugar Hyrule Warriors y la verdad no había ninguna modificación. O sea, seguía exactamente igual como siempre tú lo encontrabas. No había señales del DLC por ningún lado. Y no te mostraba ninguna actualización. Yo revisé varias veces si en verdad lo había adquirido correctamente, si el pago no me lo habían botado, ese tipo de cosas. Y no, todo estaba correctamente bien. Entonces, correctamente bien, parece pleonasmo, pero bueno. Entonces, hasta las 2, 3 de la mañana, fíjense, 3 horas yo volviéndome loco. Por eso no transmitimos en vivo esa madrugada. Pues, me llega la actualización a mi Nintendo Switch. Oye, ¿quieres descargarlo? Sí, ok, va, lo descargué. No te dicen cuáles. Pero, ya información oficial de Nintendo, se añadieron en esa ocasión funciones a opciones. Y por supuesto, pues que cargase el DLC. Hubo también un funcionamiento de la cámara y el funcionamiento del objetivo para que se configuraran por separado. Eso, la verdad, a mí se me hizo como que, ok, que ni siquiera creo que muchos jugadores lo hayamos notado. Pero, es verdad, creo que sí es una muy buena decisión. Y también, arreglaron a los errores de estas acciones específicas. Como que el personaje se mete un lugar en el cual no puede llegar originalmente. Pues, también lo volvieron a corregir. Yo creo que ese es uno de los errores que más ha tenido Hyrule Warriors. Hasta el día 29 de junio. Esto, por el cambio de horario en Japón. Pues, acá 30 de junio. O sea, 29 a 30 de junio, ¿no? Hablo de Latinoamérica. Corrigieron lo siguiente. Ya esta es la versión 1.2.1. Si tú todavía no has tenido esta actualización. Yo te recomiendo que reinicies tu Nintendo Switch. O sea, que la apagues. Y la vuelvas a aprender. Como dicen todos los ingenieros de sistemas. No es cierto. Un abrazo y un saludo a todos mis inges en sistemas. Apagas y vuelves a aprender lo que es la Nintendo Switch. Entras al juego Age of Calamity. Y allí ya te va a pedir la actualización. ¿Qué corrige esta actualización? Pues bien. No sé si ustedes. Esto yo lo he visto mucho en Discord. Y en nuestras redes sociales. Porque recuerden que platicamos mucho con los suscriptores. Nos encanta tener amigos viejos y nuevos. Pues estábamos platicando. Y nos dimos cuenta que muchas veces. Las armas. No podías tú subirlas de nivel. Después del 20. O tiempo después. Se te subía el 25. O algunos los tenían como nivel 50. Y es como que. Oye. ¿Tú por qué la espada maestra la tienes este nivel? Y a mí ya no me deja. Pues bien. Nintendo. Ya corrigió esto. En la actualización 1.2.1. De el día de hoy. O del día de ayer. Como lo quieras ver. Y este error. Según Nintendo oficialmente. Dice. Que corrigieron. El error que puede hacer. Que Max Blacksmith. O sea. El herrero. No esté disponible. Esta opción. Es para poderle subir de nivel. A las armas. Así que bendito Dios. Nintendo ya lo hizo. Yo ya lo actualicé. Y dije. Oigan. Yo tengo que informarle. A toda la comunidad. Celdera. Del mundo. De habla hispana. Para que. Si tú. Has tenido este problema. Que la verdad. Yo no pensé. Que fuese un problema. Yo pensé. Que. Que hasta el nivel 20. Teníamos la posibilidad. De subir las armas. Después. De la nada. Me pone. Que ya puedo subirlas al 25. Yo dije. Ah ok. Algunos suscriptores. No. Que el nivel 50. Yo. Ah caray. Eso yo ya no sabía. Entonces dije. Pues bueno. Vamos a mantenerlos informados. Todos. Vamos a subir este video. Explicándoles. Que también se modificó. Para pasar. A la página. Del mapa. Del DLC. Desde. La pantalla. Del menú. Ya ves que. Ahí pones. Continuar. Opciones. Amigos. Ah pues dice. Contenido adicional. Entras allí. Y ya te va a mandar. Directamente al mapa. También yo. No me había dado cuenta. De eso. Pero. Algunos suscriptores. Si que lo habían hecho. Así que. Estas son. Las actualizaciones. Gracias a Dios. Ya podemos subirle. De armas. Perdón. El nivel de armas. A nuestros personajes. Y. Pues. Estamos felices. Esperaremos. Que ya no haya. Muchas actualizaciones. Porque en verdad. Queremos disfrutar el juego. Al ciento por ciento. Sin estar esperando. Actualizaciones. La verdad. Pues bueno. Hay que disfrutarlo. Y yo ya me voy a empezar. A despedir. Pero. Les voy a decir. Que vamos a subir. Ya el video. De los ganadores. Los que. A los que recibieron. Sus premios. Por. Que ganaron la dinámica. De nuestro primer aniversario. Ya tenemos Discord. El enlace de Discord. Está en la descripción. De este video. Vayan. Ahí platicamos. Y chateamos. Muy padre. Y también. Estoy haciendo ya el video. De lo que es. Los hijos del viento. Y el video. De los Uka. Y también. Yo estoy trabajando. En el video. De los dragones. Así que. Pues muchísimas gracias. A todas las personas. Que se acaban de. De convertir en Patreon. O que se acaban de convertir. En miembros. De el canal. Porque nos ayudan muchísimo. Para poder seguir creando contenido. Por ejemplo. Está Stylex. En nuestro Patreon. Y Isaac. Perdón. E. Isaac Ortiz Oropesa. Este muchacho. Es un amigo. Que acaba de ser. Miembro del canal. Mirna Zúñiga. También. Chema Velarde. SV. Sergio El Molo. Todas estas personas. Que nos apoyan. Pues la verdad. Hacen posible. Que nosotros podamos seguir haciendo contenido. Les recordamos. Que hicimos el documental. De Ganondorf. Porque es importante. Que yo les recuerde. Que hicimos. El documental. De Ganondorf. Pues bien. Porque allí ustedes. Vieron. Que analizamos. Realmente. El camino. Del villano. De Ganondorf. Y nos están pidiendo. Que hagamos también. El de Link. Y el de Zelda. Así que porfa. Vayan al documental. De Ganondorf. Y comenten. Si en verdad. Quieren a Zelda. Y a Link. Si ustedes quieren. Un documental de esos. Pues nosotros vamos. A basarnos directamente. En los comentarios. Mientras más comentarios haya. Pues más rápido. Nos vamos a poner a trabajar. Por cierto. Saludos también. A Jorge Andrés Ardila. Este muchacho. Que es. Nuestro Patreon. También. Este mes. Se acaba de convertir. En nuestro Patreon. Así que. Su nombre. Lo van a ver. En los documentales. Que les estoy comentando. En este momento. Que vamos a hacer. Seguramente. Los UCA. Eso ya es un hecho. Por ahí también está el Rupinejo. O sea. Tenemos mil de chamba. Gracias a Dios. Pero nos estamos apurando mucho. Porque queremos terminar el DLC. De Hyrule Waters. Porque ya el próximo mes. Llega Skyward Sword HD. Así que nosotros. Seguiremos informando. Nosotros nos vamos a despedir. Pero no sin antes recordarte. Que cada juego. Tiene su historia. Pero solo uno. Es leyenda. Le agradecemos. Que te des suscrito. Si te gusta este tipo de contenido. Que actives la campanita. Gerudo. Y nosotros nos despedimos. Pero por favor. Nunca. Nunca dejes de recordar. Que tú estás en. Hyrule TV. Y nosotros nos despedimos.